La prohibición de alguna forma de publicidad y patrocinio del tabaco, el establecimiento de ambientes libres de humo de cigarro y el incremento en los impuestos por el consumo de estos productos han tenido impactos positivos en la salud y en la economía de los salvadoreños revela un estudio realizado por organismos internacionales. El estudio también refleja que el 5% de los salvadoreños fuman entre 6 o más cigarros por día, que mueren al año 1.624 personas por consumo de tabaco, que se gastan 115.6 millones de dólares en atender problemas de salud asociados al consumo del tabaco. Las cardiovasculares que están a la cabeza en nuestro país, el cáncer, la diabetes. A esto se agrega que los jóvenes son los mayores consumidores de cigarros. Los chicos de 13 a 15 años que ya están consumiendo tabaco, estamos ya teniendo un problema hoy, mañana, pasado mañana y dentro de muchos otros años. Por esta razón es importante seguir con la implementación de medidas de prevención y aumentar aún más los impuestos al consumo del tabaco. De 52% del precio final como es hoy, de la marca más vendida, al 75%. Esto permitirá salvar la vida de más de 6 mil personas en los próximos 15 años y reducir en 371 millones de dólares el gasto de salud. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.